de la ciudad de Bogotá. Ángel Olivares ha tomado posesión esta mañana de su cargo como nuevo secretario de Estado de Defensa, el que fuera alcalde de Burgos entre 1999 y 2003, asume desde hoy este papel. Además de primer edín de la capital, Olivares también fue delegado del gobierno en Castilla y León o director de la policía. Muy buenas tardes. Si el cambio de gobierno y de carteras mantendrá algunas reivindicaciones como la liberalización de la AP1, por otro lado, desde la Universidad de Burgos se valora positivamente que universidades ya no estén en el mismo Ministerio de Educación. Que el visibilizar la universidad en un ministerio propio, con innovación y con investigación, pues nos da un peso específico Burgos celebró el viernes la festividad del Curpillos. Como es tradición, el pendón de las Navas de Tolosa volvió a salir en procesión y a continuación el Parque del Parral acogió la parte menos formal de la festividad. La comedia musical La familia Adams llegará a Burgos en San Pedro, un espectáculo para todos los públicos, protagonizado por las actrices Carmen Conesa y Lidia Fairen, que se ponen en la piel de Morticia y su hija Miércoles. Habrá un total de siete representaciones. En deportes, un gol en la última jugada del partido acabó con el sueño de la Arandina de ascender de nuevo a segunda B. El mirandés tampoco ha conseguido ese ansiado ascenso a segunda división. Dos acciones a balón parado, condenaron a los rojillos. Y en el tiempo continúa el viento del nordeste para la jornada de mañana con nubes de evolución por la tarde que dejarán algo de agua, sobre todo por la zona sureste de la provincia. El que fuera alcalde de Burgos entre el año 1999 y el 2003 será ahora el nuevo secretario de Estado de Defensa. Ángel Olivares ha tomado posesión esta mañana de su cargo tras su nombramiento el pasado viernes en el Consejo de Gobierno. Además de primer edil de la capital, Ángel Olivares también fue delegado del gobierno en Castilla y León, director de la Policía Nacional y concejal en el ayuntamiento de Burgos entre 1983 y 1987. Se le recuerda como el padre del complejo de la evolución humana, por la retirada de los hombres franquistas en algunas calles y por contar con el tejido social a través del plan estratégico. El cambio de gobierno y de carteras mantendrá algunas reivindicaciones ya clásicas en nuestra comunidad, por ejemplo, las de Fomento son varios los proyectos que urgen en Castilla y León y a los que tiene que enfrentarse el nuevo ejecutivo, entre ellas la liberalización de la autopista de la AP1. En Burgos uno de los temas que más preocupa es la liberalización de la AP1. Quedan 175 días para que la vía previsiblemente sea gratuita y la diputada Esther Peña ya ha dicho que este será el expediente más urgente para la provincia. Mientras tanto, el ahora ministro de Fomento, José Luis Avalos, ya ha dicho estar al tanto de esta reivindicación y mientras tanto, la plataforma de afectados por la Nacional 1 no bajará la guardia hasta que vea esta vía libre de peajes. Una reivindicación que también llevará Podemos al Congreso. La formación morada también ha pedido que se paralice de manera urgente la comercialización de viviendas en el parque de artillería. Su portavoz, Miguel Vila, ha tendido la mano a los socialistas para consensuar una propuesta conjunta para estos terrenos que según Podemos son de la ciudadanía. Por otro lado, Vila ha mostrado su satisfacción con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos muy satisfechos con el cambio de gobierno. Creemos que es bueno para España y especialmente bueno para lo que es el bloque progresista. Es el momento de ir avanzando en lo que dure este gobierno y después más allá en todas aquellas reivindicaciones que llevamos haciendo que creemos que son fundamentales para España para garantizar un país más justo, más democrático. Desde la Universidad de Burgos se valora positivamente que Universidades ya no esté en el mismo Ministerio de Educación. Se considera una oportunidad para aumentar la visibilidad de estas instituciones y centrar el trabajo en las mismas. ¿Cómo lo valoro? Pues hombre, el hecho de que la Universidad tenga un sitio propio a mí, pues la verdad es que me gusta un lugar propio del Ministerio. Me parece que el visibilizar la Universidad en un Ministerio propio con innovación y con investigación, pues nos da un peso específico. Podemos ha pedido la dimisión del alcalde de Burgos tras conocer la sentencia del parking de la plaza Santiago, un arreglo que finalmente tendrá que asumir el ayuntamiento. Raúl Salinero critica la mala defensa que ha hecho el equipo de gobierno del patrimonio. La primera dimisión tiene que ser del propio alcalde Javier Lacalle. También deberíamos pedir explicaciones y una reprobación por parte del pleno Ángel Ibáñez. Y luego, por último, también una reprobación del alcalde Aparicio. Durante todos estos años donde los vecinos han ido reclamando soluciones a la plaza, lo que veíamos por parte del ayuntamiento, por parte del Partido Popular, era encararse, insultar, denostar a los vecinos que estaban exigiendo algo legítimo. Y las obras de la carretera del cementerio están llegando a su fin. Los trabajos se centran ahora en el carril Biddi y en el rebaje de las aceras. Ha concluido ya el asfaltado de la vía y la adecuación de la mediana, lo que ha obligado a estrechar los cuatro carriles. La obra arrancó a primeros de abril con un plazo de ejecución de tres meses. De momento, el calendario de obras está cumpliendo en esta vía una de las más transitadas de la capital. Y también se está desmontando pieza a pieza el arco de la isla. La portada románica de la iglesia de Cerezo de Río Tirón del siglo XII se traslada al monasterio de San Juan para su protección y conservación. Un trabajo complejo que también incluye labores de limpieza y consolidación. El proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. El ministro de Agricultura ha convocado para este jueves a las comunidades autónomas para hablar, entre otros asuntos, de la reforma de la PAC. Primera toma de contacto que Luis Planas anunciaba en la entrega de los premios Startup, con los que Calidad Pascual reconoce ideas innovadoras en el mundo de la agroalimentación. Un café que protege la salud cardiovascular, quesos elaborados con frutos secos en lugar de leche o un papel hecho de fibras textiles recicladas, han sido algunos de los proyectos ganadores que recibirán el apoyo de la compañía burgalesa. El conocimiento del mercado que tenemos algunas grandes empresas unido a la frescura que aportan los jóvenes emprendedores es el caldo de cultivo perfecto para generar innovación y dar respuesta a los desafíos que plantea la sociedad y el consumidor del siglo XXI. Y la Universidad de Burgos ha dado hoy la bienvenida a 22 profesores y personal de administración de nueve universidades europeas. Son los participantes de la semana Erasmus Staff Week que se desarrolla hasta el viernes en la ciudad. Con este programa la universidad busca afianzar y establecer posibles acuerdos de colaboración con otras universidades europeas. Los asistentes podrán mejorar su español y compartir conocimientos y experiencias con sus colegas burgaleses. Es la quinta semana internacional de bueno lo llamamos Spanish Training y vienen a aprender un poquito a mejorar un poco su español y al tiempo conocer la universidad, tener contacto con profesores o con personal de administración y servicios para compartir experiencias y conocer por supuesto la ciudades y la provincia. Hoy ha comenzado en la audiencia provincial de Burgos el juicio por una presunta violación a una menor. Los hechos ocurrieron en agosto de 2016 en Prado Luengo cuando al parecer un joven de 27 años agredió sexualmente a una menor de 16. La fiscalía de la audiencia provincial de Burgos mantiene su petición de siete años de cárcel para un joven de 27 años que supuestamente acorraló y violó a una menor de 16 años. Los hechos ocurrieron en la localidad burgalesa de Prado Luengo en agosto del año 2016. Según se recoge en el sumario, el ahora acusado acompañó a la joven a su casa en torno a las cinco de la mañana. Según relata la joven por el camino, ella ya lo rechazó varias veces, pero fue en el portal del domicilio donde le impidió subir a su casa. La acorraló y procedió a agredirla sexualmente. La defensa del imputado alga que ella accedió en un principio a mantener relaciones y que cuando quiso puso fin a las mismas y subió a su domicilio sin gritar ni pedir auxilio, por lo que la defensa pide su absolución. Y un joven de 32 años ha sido detenido en Burgos por intentar quemar la casa de su madre con ella dentro. Tenía una orden de alejamiento de sus padres, pero entró en el portal donde vivía la mujer. Tras aporrear la puerta de la vivienda sin recibir respuesta, volvió, esta vez con un bidón de gasolina, roció el portal y las escaleras y prendió fuego. Un vecino del mismo bloque fue el primero en sofocar las llamas hasta que llegaron los bomberos y la policía. La mujer está en buen estado y el joven podría ser condenado por un delito de intento de homicidio, quebrantamiento de condena y daños. Nos damos como hermanos la paz. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Burgos celebró un año más el viernes la festividad del Curpillos, un día donde se mezcló lo divino y lo profano. Miles de burgaleses participaron en una de las fiestas más queridas y tradicionales, declarada además de interés turístico regional. La historia y la tradición volvieron a darse cita en uno de los patrimonios nacionales más importantes de Burgos. El Monasterio de las Huelgas celebró la festividad del Curpillos. Nuestro Curpillos que siempre es un día muy 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 especial para los burgaleses. La fiesta del Corpus orienta sobre todo al amor cristiano y yo sin dejar ese aspecto voy a orientarla al amor social. El conocido pendón de la batalla de las Navas de Tolosa fue el protagonista en un desfile que convocó a agentes políticos, religiosos y militares de la ciudad. Y a escasos metros comenzaba la fiesta del Parral que reúne cada año a miles de burgaleses. Un día con muchas ganas porque es el comienzo de las fiestas de San Pedro y bueno pues toda la gente de las peñas ya empieza a juntarse, empieza a preparar y empiezas a hacer ese ambiente de peña que es lo que nos gusta. Llevamos todo el año esperando a ver hoy si se da bien. Desde las 7 de la mañana las casi 40 peñas y casas regionales comenzaron a preparar la comida donde no faltaba. Las sardinas, chorizos, los clásicos morros que aquí en el Parral ya se han hecho muy clásicos. Venimos a una vueltecita a comer un pinchito de morro, de morcilla, tere. Un día donde el ambiente festivo se notaba en la ciudad. La feria de vinos con historia de covarrubias pretende ensalzar la calidad de los vinos con denominación de origen arlanza. Este fin de semana se han podido catar estos caldos y conocer además su proceso de elaboración. La maduración de la uva es más lenta y los viñedos están a más altura del habitual, en torno a mil metros. Por eso, los vinos de las 17 bodegas con denominación de origen arlanza no son como los demás. Estamos en un marco, como decía antes, incomparable, como es covarrubias, con identidad propia y así son nuestros vinos. Con una identidad propia que nos marca esa altitud a la que tenemos los viñedos y ese sufrimiento que tienen que pasar las viñas y los viticultores para conseguir una uva de calidad. En la feria de vinos con historia de covarrubias se ha podido dar cuenta de ello con actividades como esta, una cata de caldos acompañada de chocolates. Con un tanto por ciento más elevado de cacao, que son chocolates que, como todo el mundo sabe, tiran más amargo, pues combinarlos con ese vino tinto o con el vino rosado. También podemos bajar a una bodega artesanal para conocer el proceso de elaboración de este producto. Desde como podamos, luego como se vendimia, como se trae a la bodega y como se hacen las dos fermentaciones y como luego ya se mete en barrica. Sobre la vendimia, los productores consideran que aún es pronto para prever nada. Lo que sí creen es que las lluvias deberían empezar a remitir. Baila es Burgos con esa invitación y a pesar de la lluvia, el colectivo Burgos Salsón salió el sábado por la noche a la calle para disfrutar de la danza. Difundieron todas las virtudes de esta forma de ocio saludable que cada vez cuenta con más adeptos. Bailar alegra el alma, quita las penas y nos ayuda a alejarnos de nuestra rutina. Te sube la bilirruina, te sube el ánimo, te quita las penas y es lo mejor del mundo y encima es gratis. Te hace despejar un poco la mente, lo pasas bien. Pero es que estos remedios del baile están además demostrados. La peña burgalesa de Burgos Salsón se toma esta medicina al pie de la letra. Esta vez lo han hecho en acústico con los acordes, la salsa y las rumbas de bohemios autorizados. Y es que lo que iba a ser una gran fiesta del baile... La idea era sacar la danza, el baile a la calle. Ofrecerlo sobre todo a la gente joven como una manera de ocio distinto, saludable. Es decir, cada vez hay más jóvenes que se están apuntando a esto de bailar. La lluvia lo ha dejado en otra fiesta más pequeña, pero en la que se ha movido y mucho el esqueleto. En Petit Góvite, una pasada. Mientras uno esté contento, la lluvia no interviene para nada. Porque para disfrutar del baile no hace falta ni siquiera que el tiempo acompañe, solamente ganas de dejarse llevar. Y la productora Let's Go traerá a las fiestas de San Pedro el musical La Familia Addams, un espectáculo para todos los públicos, protagonizado por las actrices Carmen Conesa y Lidia Fairen, que se ponen en la piel de Morticia y su hija Miércoles. Habrá un total de siete representaciones desde el 27 de junio en el Fórum Evolución. Más de 20 actores se meten en la piel de los personajes de la familia Addams. Morticia será una de las grandes protagonistas del musical elegido este año para las fiestas de San Pedro. Extraordinariamente divertido y difícil de interpretar. Y el meterse en ese corsé, nunca mejor dicho, también tiene su truco. Entonces, de alguna manera para mí ha sido un regalo maravilloso, como aquellas sensaciones que te toca la lotería. La otra protagonista es su hija Miércoles, que cumple 18 años y se enamora, pero de un chico normal. Y ahí ya empieza a venir un poco el lío, porque a la familia no están de acuerdo. Y no solo con eso, tienen que, tanto ella como el novio, tienen que contar algo especial y deciden juntar a la familia del chico, la familia normal, con la familia Addams. Y ahí empieza la fiesta. Se trata de una versión libre y propia del gran musical de Broadway, adaptado al público español. Muchos gags y guiños a ellos y eso hace que sea muy divertida la versión, mucho. Incluso de las canciones igual. La música es pegadiza, se oye muy fácilmente. Con orquesta en directo, grandes voces en el escenario y complejidad en la escenografía. Está de gira por toda España y se podrá ver en el Foro una evolución en un total de siete funciones desde el miércoles 27 de junio y hasta el domingo 1 de julio. Las entradas ya están a la venta a partir de 24 euros con promociones especiales. Un musical dirigido por Esteve Ferrer y producido por Let's Go. El grupo de Teatro Andrés Laguna de Segovia y el Centro Juvenil Sagrada Familia de Burgos han sido los finalistas autonómicos de los premios Buero de Teatro Joven. Ahora se enfrentarán en la fase final de un concurso en el que han participado casi 400 agrupaciones. Los ganadores regionales de los premios Buero de Teatro Joven llevan meses trabajando en una afición que se ha convertido en su pasión. Tienes que gastar un montón de tiempo, invertir un montón de horas, pero que al final pues pues obviamente dan resultado. Llevamos 10 años haciendo musicales en el Centro Juvenil, en la ciudad de Burgos. Entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando. Afirman que en Castilla y León hay ganas, capacidad de trabajo y cantera. Hemos hecho mucho análisis de texto y trabajo de interpretación bastante exhaustivo porque es una interpretación bastante complicada. A mí me llena de ilusión y de ganas de seguir con el teatro. Los premios Buero valoran que las temáticas sean interesantes para los jóvenes. En este caso han triunfado los 80 y la invasión nazi. Hay que hacerlo muy parecido a Hitler. Entonces tú te empiezas a documentar sobre su vida, lo que ha vivido, lo que ha pasado, absolutamente todo. El cómo hacía los discursos es muy importante, la fuerza con la que hablaba. 379 grupos han participado en el concurso. Ahora los finalistas tendrán que superar la fase nacional. Van a ser analizados por un jurado muy prestigioso, que está desde Emma Suárez, Paloma Pedrero, Carmen Ruiz, Carlos Hipólito, Manuel Galeana, 17 nombres de ese tipo. Los ganadores se sabrán el 12 de junio. Dos acciones a balón parado condenaron al mirandés a jugar un año más en segunda B. Los rojillos fueron mejores en la primera parte, pero su rival acabó controlando el choque por completo. El Extremadura puso fin contra todo pronóstico al sueño del ascenso para el mirandés. Y eso que los rojillos comenzaron bien el encuentro. Apenas se habían disputado dos minutos de partido cuando un disparo de Fernando Llorente obligaba a emplearse a fondo a Manu García. El conjunto extremeño apenas inquietaba la meta rojilla. Sin embargo, todo se torció en el último minuto de la primera mitad. Enrique Gallego se sacó de la nada un tremendo latigazo que obligó a Limones a despejar el primer lanzamiento a portería de los visitantes. Y a la salida de ese saque de esquina, un error en la marca permitía a Zarfino empujar a Placer en el segundo palo para igualar la eliminatoria. El gol fue un duro golpe para el mirandés, que lo acusó durante los segundos 45 minutos. Enrique Gallego pudo poner el 0-2 en una ocasión clamorosa desde dentro del área, pero sería de nuevo el uruguayo Zarfino el que aprovecharía una falta lateral para romper definitivamente las ilusiones de toda Miranda ante el tremendo delirio de la afición azulgrana. Los de Pablo Alfaro reaccionaron a pocos minutos del final, con un centro de París que ya ni se envió de cabeza al fondo de la red. El colegiado, sin embargo, anuló incomprensiblemente el tanto por un fuera de juego que no existió. El mirandés continuará una temporada más en la segunda división B. El primer chute a puerta, entre comillas, de un chute, del que sale un córner, y el córner en el minuto 45 te marcan y te empatan a la eliminatoria. Ese gol posiblemente nos ha hecho daño, nos ha hecho mucho daño sobre todo porque con eso poquito han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Se pone un paso importante, aunque todavía nos queda la final, pero todos buscamos el peternos en el fútbol profesional y como bien he dicho, nos quedan los dos últimos pasitos. La desolación era total al final del encuentro. Los aficionados rojillos lamentaban la derrota y se resignaban a pasar otro año en segunda B. Pues nada, que hemos empezado muy bien el partido. Un gol así un poco extraño en el primer tiempo y luego en la segunda parte, bueno, ha pasado lo que ha pasado, sencillamente. Pero bueno, bien, ánimo y otro año será. No hemos tenido gol en toda la temporada y no iba a ser en este partido. Se ha demostrado, domina, pero no es capaz de meter un gol y eso se paga. Al final en toda la temporada es lo que ha sucedido. Desgraciadamente para los aficionados del Mirandés, otra vez será. Con la afición que tiene, se tiene que menear mucho más porque así no vamos a subir, nunca, nunca subiremos. Hoy ha sido mejor, no se ha jugado demasiado bien, pero no hemos tenido suerte. El marcador nos ha meneado, pues hemos suspendido. Nos quedamos aquí en otra temporada más. Muy mal, porque me lo han hecho mal. Tenía que haber defendido y defendido y nada más. Un gol en la última jugada del partido del portero de la Almería B acabó también con el sueño de la Arandina de ascender de nuevo a segunda B. La Arandina tuvo el peor final posible a su andadura en el playoff de ascenso a segunda B. La primera parte terminó sin goles y todo ocurrió en la segunda. Los ribereños dieron en primer lugar. Una acción de ataque culminó en un remate de Borja Rubiato que entró en la portería tras rebotar en un defensa y en el portero. El Almería B encajó bien el gol y pronto consiguió el empate. Álex Corredera bota magistralmente una falta y el central Sufián, que reaparecía tras lesión, cabecea de manera inapelable. Poco después Adeba remataba de cabeza al poste e instantes después se resarciría con un perfecto testarazo que se colaba en la meta del filial. El conjunto almeriense quemó sus naves y volvió a empatar en una jugada calcada a la del 1-1. Corredera cuelga el balón parado y Sufián conecta un gran cabezazo para alojar el balón en las mallas. En la última jugada del partido, tras un saque de esquina, el esférico quedó suelto y el guardamétalo Calbata ya enganchó un disparo, que entró casi llorando tras pegar en un defensa y descolocar a Carmona para poner un cierre de pesadilla al sueño ribereño. Y la esgrima burgalesa no pudo revalidar los títulos conseguidos el año pasado en el campeonato de España, disputado en Boadilla del Monte. En la prueba individual, Álvaro Ibáñez se tuvo que conformar con la medalla de bronce en la competición por equipos. La sala de esgrima de Burgos cayó en la gran final por un ajustado 41 a 40. Y el Burgos BH realiza un muy buen papel en la Ronde Lua, disputada en tierras francesas. El equipo burgalesa intentó romper la carrera en un recorrido no demasiado exigente, aunque no consiguió ese objetivo. Finalmente, los sprints y las bonificaciones decidieron al ganador de la prueba y dejaron a los corredores burgaleses fuera del top 10. Isínovas vivió este domingo la primera jornada de plug-in de la provincia. Se trata de un deporte que combina el senderismo con la recogida de basura. Equipados con guantes y bolsas de plástico, los participantes retiraron varios kilos de desperdicios encontrados en el monte. ¡Uy, qué chulis! Concienciar a la gente, a los mayores, a los pequeños, a que puedes ir de paseo con tus animales de compañía estupendamente y no ensuciar el entorno, que es súper importante. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Para mañana, aunque el tiempo será un poco más estable en general, tendremos nubosidad en el norte con algunas lloviznas, aunque las temperaturas, eso sí, serán bastante agradables y en ocasiones podremos ver el sol. Ya en Miranda y La Bureba tendremos nubosidad variable con algunos chubascos débiles a lo largo del día. En la comarca de Lodra y Prado Luengo tendremos cielos bastante nubosos con chubascos ocasionales. Por la tarde se podrán formar algunas tormentas. La temperatura girará en torno a los 18 grados y unas mínimas de unos 10. Ya en Alfos y en la capital los cielos estarán bastante nubosos con probabilidad de lloviznas débiles durante casi toda la jornada. Temperaturas bastante agradables. En el Lodra Pisuerga cielos con intervalos de nubes y claros, con algunas lluvias, eso sí, que serán débiles. Vientos del nordeste suaves que dejarán las temperaturas algo frescas. Ya en la Arlanza y en el sur de la provincia más de lo mismo. Cielos con intervalos de nubes y claros que dejarán algo de agua durante toda la jornada. Por la tarde, posibilidad de tormentas sobre todo en la parte más al sur. Y ya en la Sierra de la Demanda, lloviznas débiles durante toda la jornada con intervalos de nubes y claros y posibilidad de alguna tormenta. Temperaturas bastante agradables. En resumen, que vamos a tener los cielos de toda la provincia con lloviznas suaves durante todo el día y con temperaturas bastante agradables, incluidas las mínimas. Y para los próximos días terminan las lluvias y parece, eso sí, que comienza a llegar el sol con subida de temperaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!